Eres uno de los jugadores con más experiencia en el equipo, siempre te la ingenieras para hacerla en el line-up. Bueno, yo pienso que le hemos dado con el tiempo un valor muy apremiante a las habilidades que Dios me ha dado. Por supuesto que el trabajo y la constancia ha sido parte de todo eso. Yo le doy gracias a Dios a diario por toda la salud que me ha dado, por el talento que me ha dado y por toda la fuerza que me ha engendrado para salir al terreno y dar el 100% a diario. La temporada pasada fue una de tus mejores en nivel ofensivo, batiste 330 en más de 30 encuentros. ¿Eso te ayudó para que consideras una invitación a una organización en los Estados Unidos como fue Tigres y Detroit? Sin embargo, no pudiste hacer el equipo, pero regresaste nuevamente a la Liga de Canadá, lo cual te ha ayudado mucho para tu actuación aquí en Venezuela. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? En la Liga Menor, en la Liga Independiente, más o menos, es un nivel bastante parecido, en verdad, ya gente adulta, de talento también, con mucho deseo de jugar. Altimosamente, en verdad, hay un roster de 23 peloteros por equipos de las grandes ligas, las menores. En verdad, hacer ese equipo no es imposible, pero es muy complejo, porque hay muchos factores. El dinero que le da a un pelotero, eso tiene que influir también un cupo en el espacio. En el caso mío fue como agente libre, prácticamente de gratis, ¿no? No tenía ningún tipo de contrato de garantía, ¿no? Y yo estuve muy por encima de muchísima gente. Ahí, lastimosamente, ellos tienen prioridades monetarias sobre otra gente y se les respeta, ¿no? Pero, te digo, mira, quedan muchas pelotas por jugarse, quedan muchas cosas por mostrarme a mí mismo, mostrarle al público, mostrarle a todos los encargados de las divisas, ¿no? Y, como te digo, yo controlo lo que yo puedo hacer, que es venir al terreno, llegar temprano y trabajar, y los resultados, que salgan los que Dios quiera, y lo importante es el deseo de jugar, ¿no? Y mantenerse día a día sano, ¿no? Y dispuesto a producir. O sea que, Alex Núñez, todavía no pierde las esperanzas para una nueva oportunidad en las grandes ligas. No, mira, jamás. Yo creo que las esperanzas son las últimas que se pierden. Mientras tengamos salud, ánimo, mucho optimismo, dedicación y deseo de trabajar y de mejorar y de seguir haciendo las cosas para bien, a un fruto de una causa y ayudar, yo pienso que lo demás viene solo. El año pasado Tigres llegó hasta un séptimo juego de la final ante un rival como fue Caribe. ¿Cuál crees que sea la diferencia de los Tigres de la temporada pasada a este nuevo año? No, yo te voy a decir muy sinceramente, y tal vez me quede un poquito increíble, aparte decirlo, yo pienso que la diferencia del año pasado y este es que este año estamos muchísimo más hambrientos de ganar, porque estuvimos muy cerca de lograrlo, ¿sabes? Y yo prácticamente nos vimos montados en el avión, o las esperanzas de montarnos en un avión e irnos a Puerto Rico, lastimosamente no se sintetizó el título, pero mira, eso nos dejó un poquitico bien molestos por dentro y bien con un compromiso para este año, y la prueba está que desde el primer día de la temporada aquí está todo el mundo metido, entonces el deseo es complejo y bastante grande para con la fanaticada y con nosotros mismos, y la nota es ir a la República Dominicana este año. Sin duda que eres uno de los que tiene más actitud en el campo de terreno, bien sea la defensiva o la ofensiva, o sea, ¿qué quieres contar con Alex Núñez desde la banca o como titular? Mira, yo sinceramente, yo mira, todo tipo de pelotero independientemente llega al estadio donde juego a aspirar y espera verse en el line-up. Tú tienes un plan, ¿no? Como iniciador del line-up, si no lo tienes, bueno, tienes que borrar ese plan y tener uno nuevo y mira tu juego y concentrarte en tu juego y tratar de enfocarte en una situación de pudo en la que puedas ayudar y si esa oportunidad se avecina, bueno, sacarle provecho a esa. Conmigo, mira, cuentan desde la banca, desde el terreno, en primera, en segunda, en tercera. La nota mía es ayudar, producir y ayudar al equipo a ganar. Pero sinceramente, ese es mi lema, yo pienso que ese es el lema de todos nosotros y yo creo que esa sea la razón principal del éxito de este equipo. Mi nombre es Alex Núñez de acá de Los Tigres de Aragua y les invito a todos los fanáticos tigreros a que vean la página www.tigresdaragua.net y los que se encuentran en la página de Los Tigres de Aragua